Y nuevamente tenemos que hablar de un hecho de inseguridad en una estación de tren. En este caso, dos delincuentes que le robaron el celular a una chica a las 5 de la tarde en la estación Lomas de Zamora. Le roba el celular, se hace el distraído, en un momento le pasa el teléfono celular a su cómplice. Esto por supuesto que es visualizado a través de las cámaras de seguridad de trenes argentinos. Llega la policía, pero este delincuente que vemos en imagen no tenía el celular, sino que el teléfono lo tenía su cómplice, que advierte de la situación y en ese preciso momento lo descarta. Este delincuente también es detenido por la policía bonaerense. A su vez, la policía puede recuperar el teléfono celular y ambos son trasladados a la comisaría primera de Lomas. Lomas de Zamora. Nuevamente tenemos que hablar de robos de celulares. En este caso ocurrió en la estación Lomas de Zamora de la línea Roca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!